señores y continuando con más información el vídeo de la famosa canción dejará de jay balby y está aquí ya fue eliminado el canal youtube del colombiano luego de que la vicepresidenta de colombia marta luisa ram lucia ramírez criticar y enviar una carta por considerar la canción perra de jay balby y la dominicana toquicha como machista racista y misógina todo apunta que el vídeo oficial de la canción fue eliminado del canal de youtube del artista hasta el momento se desconoce si el audio visual que fue grabado en república dominicana fue ocultado de manera temporal o eliminado definitivamente de la red hasta el momento y hay balby y no se ha pronunciado sobre la eliminación de perra sin embargo muchos aseguran que fue el mismo colombiano quien decidió quitarlo de youtube por las críticas que ha recibido ya el vídeo yo busqué y solamente este el audio de la canción el vídeo musical ya no está todavía jay balby en sus redes ni tampoco toquicha han dicho han desmentido comentado lo que ha sucedido solamente en el canal de youtube aparece el audio de la canción muchos dicen obviamente que seguramente lo hizo pues por las críticas que dijo la vicepresidenta otros dicen por las críticas que le llegaron a jay balby desde que salió el vídeo incluso cuando había salido el audio de la canción también lo vieron criticando por colaborar con ella otros dicen que porque su canción no tuvo tanta fama como la de ella y rosalía pero hasta ahora ambos artistas no han dicho absolutamente nada sobre lo por la razón por la que jay balby bajo el vídeo de su canal de youtube bobo señores yo mismo no escuchaba canción yo no he escuchado acá ya lo tumbaron antes de verlo yo no sé si te creo que dice porque como que no tuvo ese auge que se esperaba no no tuvo como ese boom mamá estuvo la de rosalía y ella exactamente por eso la gente comentaba que seguramente fue por eso porque de rosalía toquicha en todos los lados eran todas las mujeres el himno de las mujeres en este mes en todo un mes esa canción y la de jay balby no dicen que estará por competencia por las críticas de esa presidenta o porque quiso quitarlo no se sabe que debió debió llevar a toquicha al terreno de él no el al terreno de toquicha porque un tipo con un nivel demasiado grande mundial entienden entonces vino y como se dejó pero él quizá que se busca colores nuevos fue no podemos juzgar mucho a jay balby si él anda atrás de colores nuevos y de algo nuevo y tú sabes que toquicha algo nuevo sí pero que toquicha es explícito lo de ella es explícito pero a esa gente le gusta sí pero que eso dice miraba bonnie se puso loco con ella cuando la vio sí pero vamos ni no ha grabado un dicho con ella pero lo va a grabar tú ves tú ves yo puede salir pero pero como esta canción y el título también porque con el título tú ves si tuviera otro título esa esa ese tema y diga su dicho que la gente va a estar equivocadamente porque youtube usted eso es como una cronología usted pone un título y la gente va y aunque el contenido sea porquería pero si usted puso un título duro tú ves ya eso yo puse ese título porque en el musical estaban toditos vestidos de animales ella obviamente del perro en femenino que no me gusta esa palabra tan fea y él no está vestido de la escuela que eso sí lo vimos con el informe de la escuela pero todos estaban vestidos de animales y era como a ver mi solito de una una muñequita y se llama la granja este no era como una gran nación del vídeo de j barbie el vino por ese chisme de la vicepresidenta de colombia que es hipócrita porque cuando ella salió a criticar las canciones con j barbie con backbone y con my tower que son canciones que son canciones fuertes entonces pero aquí salió porque con toquillas la canción tiene su problema y que todos no sea y salió de ella a caballero entonces la canción racista y machista pero cuánta no hay igualito hay muchísimas hay muchísimas que ella se enfocó yo la vi yo vi donde estaba hablando ella se enfocó en que las canciones esa canción la mujer en objeto como dice el título y estoy yo por ahí muchísimas canciones de muchísimos artistas tanto de aquí boricó colombianos de todos donde también lo hacen muchísimas dice como dice di que la 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 jerga dominicana fue la palabra o sea que esa esa señora ha visto que han salido más canciones contra gente diciendo dicho y cosas y no ha dicho nada se reguindo yo creo que eso tiene que ser algo político eso tiene que ser algo por eso un problema político y eso es todo eso tiene que ver política eso todo eso está política política si es todo eso tiene que ver con política yo creo que le están haciendo ese daño a jayl barbie por esa protesta que él hizo verdad entonces ahora le están le están poniendo todo en su contra yo creo que ese problema tiene que ser algo político porque hay mucha música con muchas palabras sena y fuerte tanto la música americana señor pero no quieran ustedes traducir la música de wii califa se van al infierno si se ponen a cantar eso porque se hacía fuerte y la de taiga te conocen a taiga no no hay no eso hablan de diablo no quiero no te traducir eso entonces y un tai y un tai uno que linux que ahora dije que estaba embarazado y ahora dije que está y que y anda con una biblia satánica y entonces entonces queremos crucificar toquichas por el helga de la gana en latinoamérica no es loco también pero yo le pregunto o sea porque lleva bien debería debió debió o sea porque lleva eliminó el vídeo fuera de la de la política porque lo habría borrado fuera de la presión política porque no es que si no porque porque la presión política no hay otro pero no fue que se lo no no es que lo borró no yo creo que fue por eso presión política